El gobierno japonés anunció este lunes que prevé derogar el estado de emergencia nacional por la crisis del coronavirus antes de la fecha prevista del 31 de mayo. La resolución se aplicaría a algunas de las 13 prefecturas sujetas a una alerta especial, así como a muchas otras que están al margen de esta medida restrictiva. El gobierno contempla discutir la medida restrictiva en una reunión de la comisión de expertos en donde uno de los criterios que serán presentados para considerar el levantamiento del estado de emergencia es el descenso semanal en el número de nuevos casos de contagio en proporción con la población de cada prefectura.